Aquí estamos con el famoso Jack Torres, Mr. Chocolate. Jack, el reconocido chef, el mejor conocedor del chocolate, diría yo en el mundo. Jack, tu apellido es Torres, pero tú eres francés. ¿Por qué tu apellido es Torres? Porque mi papá viene de Ibiza, de las Baleares. De las Baleares, cómo no, qué bien. ¿Y sabes hablar español? No, solamente un poquito. Un poquito. Sí, el francés. ¿Y estás muy contento de estar en Puerto Rico? Sí, muy contento de estar bello. Muy bien, muchas gracias. Jack, we know that you have been here in Puerto Rico previously, and you just told us that your first time at Saborea was very interesting. Why? I really love my first trip to Puerto Rico. I think it's because the people first, the welcoming of the people in Puerto Rico. I love the sun, I love the water, but I think the difference is the people here. It's so much energy. And I think, my name is Torres, so maybe they think I'm from here, you know, so I just love it. And again, you know, the energy, the welcoming, the color, the joy, I love it. I want to live here. I want to live here. Gracias.